Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina, el tema de hoy, sobrepenetración, vamos a hablar todo lo relativo a la sobrepenetración de los proyectiles, pros, contras, qué se busca, qué no se busca, cuándo es un problema y cuándo no lo es. Los memoriosos recordarán que no hace mucho, hoy acaba de subir la gata arriba de la mesa a investigar, ahí está, investigando. Bueno, la milla, milla andada ya que estoy, disculpen. Recordarán los memoriosos que hace poco hice un vídeo en el que hablaba sobre los rebotes de los proyectiles, los riesgos, analizamos desde el punto de vista de la física, por qué se produce, ángulo, bueno. Ahora vamos a hablar de otro de los problemas que suele haber, que es la sobrepenetración. Vamos a aclarar una cosa, tanto los rebotes como la sobrepenetración son un gran problema para los tiradores, en el caso del rebote para los tiradores deportivos, para los efectivos policiales y por supuesto para aquellos que utilizan un arma para defensa. Es algo sumamente negativo. Situación análoga ocurre con la sobrepenetración. La sobrepenetración para aquel que se tiene que defender, ya sea un policía o sea un civil, es un gran problema. Ahora, para los militares en general, tanto los rebotes como la sobrepenetración es muy deseable. O sea, los militares prefieren la munición que genera rebotes y sobrepenetración porque es muchísimo más lesiva, no el disparo en sí mismo, sino que tiene más posibilidades de ocasionar daño. No nos olvidemos que en la guerra, en los conflictos bélicos, es muy raro el disparo directo. Generalmente el disparo es indirecto. Pega en la chapa de un vehículo, atraviesa una puerta, algo de tierra, un búnker, ingresa por una tronera. Entonces, a ellos, cuanto más penetre, cuanto más perforante sea y cuanto más rebote, tanto mejor porque dejan más gente muerta o herida. ¿Se comprende, no? Es un uso diferente. Ahora, desde un punto de vista policial o defensivo, sobre todo en zonas urbanas o pobladas, es catastrófico tanto el rebote como la sobrepenetración. ¿Cuál es la solución y cuándo empezó a surgir el problema? Cuando la cartuchería era muy lenta, de plomo expuesto, completamente de plomo, revólveres antiguos, ejemplo, el 44 Russian, el 4440, el 45 Long Call, el 454 Webley, todo ese tipo de cartuchería, mucha sección frontal, plomo blando, poca velocidad, había poco rebote y poca sobrepenetración en general. Cuando la cartuchería comienza a evolucionar, empieza a aparecer tanto el problema del rebote como el de la sobrepenetración. Y el de la sobrepenetración se encuentra especialmente exacerbado en el ámbito policial y civil con cartuchos de escasa sección frontal y alta velocidad, como por ejemplo el 9x19, que es un clásico cartucho de diseño militar, que en su versión estándar, de 124 grimes, a 350 metros por segundo, tranquilamente atraviesa un ser humano sin ningún problema, pudiendo herir o matar al que se encuentra atrás, o incluso pudiendo rebotar y lesionar a otra persona. ¿Cuáles son los factores que producen o que generan o que favorecen la sobrepenetración? Vamos a analizar ahora ese tema. Nosotros entendemos como sobrepenetración cuando el proyectil, luego de su trayectoria intracorpórea, continúa avanzando, traspasando el cuerpo o superando una cantidad máxima de penetración deseable. Se calcula que para la defensa, la legítima defensa, lo ideal es que el proyectil pueda atravesar unas 10 pulgadas en un ser humano, es decir, unos 25 centímetros, no más que eso. Eso se mide en gelatina balística, ¿no? Si en gelatina balística supera los 25 centímetros, ya hay que empezar a preocuparse. Lo ideal sería que lo atraviese y caiga del otro lado, ahí nomás como si fuera que se lo suelta. Eso sería el disparo ideal. Ahora, si lo atraviesa y sigue con mucha energía, bueno, primero que se pierde energía y segundo que se torna extremadamente peligroso, y acá está la milla nuevamente, pero algo que es milla, anda por allá, que se denomina efecto sedal, que es precisamente eso. ¿Cuáles son los factores que favorecen la penetración? Una escasa sección frontal, obviamente, una alta velocidad y la masa del proyectil. A mayor masa, más velocidad y menos sección frontal, se favorece la penetración del proyectil. El factor forma sí incide, mucho menos de lo que la gente piensa. Si ustedes disparan un cartucho con una bala de 147 grains ojival y de 147 grains con o truncado, como es esta, está de 124, siempre tiene ese mismo peso. Disparan contra gelatina balística o con tercilla, proyectiles del mismo peso, encamisados, pero uno ojival y el otro con punta plana, en pistola, los resultados van a ser prácticamente los mismos, no va a haber mayores diferencias. Lo aclaro porque hay mucha gente que piensa que sí, no lo hay. Esta, la de 147 grains, tiende a penetrar un poco menos, simplemente porque es un poco más pesadero, un poco más lento. Nada más que por eso. La solución que se encuentra, entonces, es el proyectil de tipo expansivo. Proyectil expansivo, acá tengo para mostrar, la de 45 es ideal por el tamaño que tiene, que se ve bien. La de proyectil expansivo, la expansivo lo que logra es que se modifique la forma durante la trayectoria intracorpórea, es decir, se va ensanchando, va aumentando su diámetro, a medida que va avanzando, va aumentando el diámetro, y por ende va aumentando la resistencia al avance. Al tener un mayor diámetro, tiene una mayor resistencia al avance. Al tener una mayor resistencia al avance, y teniendo siempre la misma energía, la consume y entonces penetra menos. ¿Se entiende, no? Si yo les hago así con el dedo, se los clavo, ya si son tres dedos, se clava menos, y el puño entra menos. ¿Se entiende cómo funciona esto, no? Sería algo así como, básicamente, se va generando un hongo, se va tomando forma de hongo, acá tengo uno para que lo vean, y ya lo voy a mostrar en el video anterior. Un hongo, y entonces ese hongo va ampliando, aumentando el diámetro, y de esa manera, hay más resistencia al avance, y por ende, penetra menos. Acá no estamos estudiando en este video, lo que vendría a ser balística de efectos. No estamos estudiando ni transferencia de energía, ni shock hidráulico, ni canal de herida. Estamos estudiando puntualmente lo que es sobrepenetración y las complicaciones que eso tiene. En el caso de la fusilería, por ejemplo, ir a cazar con este tipo de munición, que es munición de tipo militar, es una temeridad, y hay que usar siempre munición de tipo softpoint para asegurarse que el animal sea abatido y que no se hiera o mate a un animal que se encuentra atrás. Así que eso es muy importante. Uno de los grandes problemas que tiene la sobrepenetración es que es prácticamente imposible predecir la trayectoria resultante luego de la trayectoria intracorpórea. Vamos a traducirlo. La trayectoria intracorpórea es la trayectoria que talla el canal, que talla el proyectil, en el cuerpo de aquel que recibe el disparo. Imaginemos una persona. Eso se llama trayectoria intracorpórea. O sea, es ese túnel de herida, ese tracto balístico, canal de herida, que se talla en el organismo de la persona. El problema es que, a medida que va avanzando, pega contra órganos que tienen distintas cohesividades, pega contra huesos, contra cartílagos, y la trayectoria va variando. En algunos calibres, como por ejemplo el caso del 22 largo rifle, que son calibres de mucha velocidad y muy poca masa, muchas veces se producen trayectorias caprichosas. En calibres con más masa, la trayectoria debe ser un poco más tendida o controlada. Pero, al salir por el otro lado, puede salir con un ángulo incluso diferente. O sea, ingresó de izquierda a derecha, en el medio del cuerpo pega contra algo, ingresa con trayectoria de izquierda a derecha, y sale con trayectoria hacia la izquierda. ¿Se entiende? Hace así y hace así. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Es raro, no es tan raro como ustedes se imaginan, porque puede pegar en un hueso, por ejemplo, en un hueso duro, y que se produzca ese efecto. O sea, rebota contra un hueso y cambia su ángulo. Por ende, es peligrosísimo. La sobrepenetración hay que tener muy en cuenta a la hora de adquirir un arma, a la hora de legítima defensa, sobre todo en la Argentina, que para el uso defensivo está prohibida la punta hueca. Después estamos en la discusión si pasa o no pasa, qué es lo que pasa. Eso es un tema aparte. Estamos hablando técnicamente, la punta hueca está restringida para el uso de la legítima defensa. ¿Se entiende? Porque después se dice, no, pero yo, sin embargo, él me dijo no sé quién. Bueno, en la Argentina está prohibido. Después, si te condenan o no te condenan, será un tema específico que lo tendrá que tener en cuenta el juez, se evaluará en cada caso. Pero técnicamente está prohibido. Por eso es que las fuerzas policiales, todas utilizan, excepto pocas excepciones, utilizan la cartuchería de tipo full metal shack, ya sea coro truncado u ojival. Sigamos analizando el tema puntualmente. ¿Cuáles son los riesgos? Dijimos. Bueno, los riesgos es tener sobrepenetración. Hay algunas personas que imaginan, porque no han hecho pruebas, que hay calibres, por ejemplo el 40, que son menos sobrepenetrantes. Bueno, no es así, tiene los mismos problemas que el 9x19. Calibres como, por ejemplo, el 357 Magnum, a menos que se utilice munición punta hueca, son extremadamente sobrepenetrantes, a tenerlo muy en cuenta. Muchos te dicen, bueno, es mejor el 380, qué sé yo, bueno, el 380 tiene muy poca energía, por eso no sobrepenetra. Tampoco es tan deseable, porque en el cemiterio lo iba a hacer de atirar con una gomera, un hondazo. Pero bueno, la cuestión es que la realidad es que es un tema a tener en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que entrenarse pensando en eso. Cuando ustedes se entrenan seriamente, pensando en defenderse por un arma de fuego, tienen que pensar que hay circunstancias en donde, por más que buenos tiradores que ustedes sean, no es conveniente, bajo ninguna circunstancia, efectuar un disparo. Por ejemplo, el famoso tiroteo arriba del colectivo, arriba del ómnibus, si usted está arriba de un ómnibus, si usted va a robar, si usted inicia un enfrentamiento, así usted sea el mejor tirador del mundo, y le meta todos los tiros en el medio del pecho, nada le garantiza que las balas no van a salir por el otro lado, y van a matar al que maneja el colectivo, o van a matar a una señora que está sentada ahí, o sacando el boleto. ¿Se entiende lo que yo estoy queriendo decir? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces recordemos, ¿cuáles son los factores que influyen en la penetración? El factor forma, si yo logro modificar la forma, ampliando la sección frontal, ofrezco más resistencia, y por ende avanza menos, porque hay mayor resistencia al avance. Entonces tenemos factor forma, la masa, es decir, el peso, la velocidad, y, bueno, obviamente contra qué impacte, y por supuesto, el material con el que esté construido. Desde ya, que si estamos hablando de un proyectil que está construido con plomo encamizado, un clásico tiro de tipo militar, plomo encamizado con una camisa de latón 70-30, 70-30 cobre zinc, bueno, va a ser extremadamente sobrepenetrante. Si por otro lado, es un proyectil de plomo blando, bueno, va a tener menos problemas de sobrepenetración. Después tendrá otros problemas, podrá saltar estría, no sé, puede haber miles de problemas. Estamos analizando puntualmente, porque lo digo, porque después me ponen cada cosa en los comentarios, estamos analizando puntualmente el tema de la, de la sobrepenetración, desde el punto de vista específico de la sobrepenetración en sí misma. ¿Qué aconsejo yo en la Argentina? Muchos le van a decir que el 45 no sobrepenetra, les recomiendo que vean el video del ingeniero que abate al delincuente, busquenlo en la lista de videos, le tira un delincuente, le va a robar a un ingeniero que se encontraba en un auto, y el hombre, la víctima, le efectúa un disparo con una Bersa calibre de 45, es un arma que tiene un cañón corto, o sea, que ya hay acardia de velocidad inicial, 45 ACP, 230 grimes, full metal, tiro clásico, la bala lo bandea del avalado, y no era una persona muy flaquita, era una persona más bien bastante robusta al delincuente, la bala lo bandea completamente, y pega en una reja, en un aportón de chapa que se encontraba ahí cerca y donde dejó un bollo. Así que, la 45 también tiene problemas de sobrepenetración, probablemente menos que el 9x19, pero no está exento de tener problemas. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, entendiendo que el 9x19 es el calibre más difundido de la Argentina, y para mantenerse dentro de la normativa, si bien está lejos de ser lo ideal, reitero, no es lo ideal, Juan Censotera se va a enojar conmigo, pero bueno, yo me tengo que mantener dentro de lo que dice la normativa, Juan Censotera, de 44 Magnus, ¿no? Yo que recomiendo munición cono truncada, a 147 grados. Es lo menos peor, lo menos peor, dijo el paisano. Obviamente, no es lo deseable, pero, tiene menor problema de sobrepenetración, menor problema de rebote que la ojival de 124, o de 115 grados, que son extremadamente propensas al rebote y la sobrepenetración. de ninguna manera recomiendo el calibre 40, de ninguna manera lo recomiendo, todas las pruebas que se han visto, todos los enfrentamientos que yo vi, el 40 traspasó alegremente, no lo recomiendo, realmente no, con munición full metal no se aprovecha, así que, bueno, esa es mi humilde opinión. ¿Qué es lo que más recomiendo? Y que traten de fijarse lo que hay atrás, traten de disparar, si tienen alguna vez la desgracia de tener que hacerlo en la vía pública, y tratar de asegurarse que atrás no haya nada, o por lo menos que los márgenes de seguridad sean los suficientes. Ustedes van a decir, bueno, pero eso no se puede, bueno, es lo que hay, muchachos, la realidad es esa, o sea, yo otra cosa no les puedo decir porque la realidad es que el efecto sedal existe, no hace falta que la persona esté justamente atrás, puede estar incluso a un costado y por lo que les expliqué, puede la trayectoria intracorpórea provocar un cambio de ángulo y usted efectuó un disparo perfecto a 90 grados y en el interior del cuerpo impactó contra algo, no sé, patinó contra algo y salió para otro lado, puede pasar, sí, puede pasar, de hecho, sucede, así que, bueno, ese es mi consejo y es un tema interesante para analizarlo y me gustaría que lo analicen conmigo, ¿qué recomiendo yo en una zona muy densa, muy urbana y no sé, porque el problema de la escopeta es que también tiene un poco de dispersión y también eso es un problema y tratar de, no sé, la verdad que en la medida de lo posible tratar de evitar el enfrentamiento como sea en una zona densamente poblada porque las posibilidades de lastimar o matar a un tercero son ciertas, yo he hecho muchas pruebas hace unos cuantos años, en revista Magno me hicimos un montón balística de efectos sobre materiales, disparando sobre chapas, sobre todo sobre bloques de arcilla y realmente uno se asusta cuando ve los resultados, realmente es un gran problema, bueno, no es que los quiero asustar pero les quiero hacer tomar conciencia, después van a decir bueno mi vida está bien, yo lo que quiero es que tomen conciencia, ¿se entiende? no nos olvidemos que este es un canal técnico, yo no busco tener miles y miles de seguidores, busco gente que le interese, yo sé que es medio aburrido como firma pero bueno, las cosas son así, ah, bueno, les pido que le den un like, suscríbanse y los invito a todos el 27 de octubre a las 19 horas al centro de exposiciones Totem de Avenida de los Incas 4018 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Lutara va a estar exponiendo y yo voy a ser expositor así que va a ser un excelente momento para que nos conozcamos en forma personal y podamos hablar, les reitero, Avenida de los Incas 4018 la entrada es libre y gratuita el Centro Cultural Totem 27 de octubre es 19 horas muy bien nos vemos en la próxima semana